Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es cuál de las afeitadoras que uso es mejor, si la Philips o la Andes, así que en este video voy a tratar de responder esa duda que muchos tienen. Iniciando con la comparación tenemos la afeitadora Philips. Como vemos es una afeitadora con cabezales redondos y estos tiene tres. Este tipo de diseño está principalmente pensado para rasurado de barba, en la zona de la cara, pero sorprendentemente cumple muy pero muy bien para el uso que le damos en la barbería. El conector para la carga está en la parte inferior, así que sí o sí para cargarla la vamos a tener que dejar horizontalmente, porque por lo menos este modelo no tiene base de carga. Tiene un botón de encendido en el centro, lo cual creo yo que es una decisión muy acertada. Es muy cómoda la mano por su bajo peso, pero no siendo tan así para afeitar en un corte de pelo, ya que por su tamaño en la zona del cabezal es un tanto incómoda, pero este punto lo vamos a dejar para charlarlo un poquito más adelante. Por otro lado tenemos el modelo más antiguo del Andy Shaver. Es una rasuradora de cabezal de láminas rectas. Acá está la mayor diferencia con respecto a la afeitadora anterior. El tipo de cabezal cambia rotundamente, ya que pasa de tener tres láminas redondas a dos láminas rectas, afectando muchísimo la comodidad a la hora de cortar. Pero no nos adelantemos, como vemos la posición del interruptor del encendido es muy parecida a la de la afeitadora Philips. Por último, pero no menos importante, tenemos la de Andy Shaver. Muy pero muy parecida a la anterior, con algunos cambios. Como lo es su estética, como vemos, está recubierta por una especie de goma que mejora mucho el agarre y el tacto a la hora de usarla. Un punto que muchos se preguntan es que si los cabezales de estos dos modelos son compatibles. Y la respuesta es que sí. Encajan perfecto. Como se puede apreciar, un punto clave en las diferencias entre Andy Shaver Plus y las otras Andys es el conector para carga. Pero no justamente el conector en sí, sino la posición. Esto no sería un gran cambio si no fuera porque la última afeitadora, la Andy Shaver Plus, trajera base de carga. Pero al no estar ubicado en la misma posición, no vamos a poder utilizar la base de carga en los dos modelos, sino solo en el último modelo de Andys. En realidad, entre paréntesis, no es el último modelo porque en estos días anunciaron otro que lo único que cambia es el color. Así que en sí, en funcionamiento, no cambia en nada. Esto le puede traer una pregunta. ¿Se pueden usar cargando? Para los modelos de Andys, la respuesta es que sí. Pero no así para la afeitadora Philips. Esto es un inconveniente muy grande para trabajar día a día en la barbaridad. Ya que si nos quedamos sin batería, vamos a tener que esperar a que se cargue la afeitadora Philips. En cambio, los otros dos modelos se pueden usar con el cable conectado, sin ningún tipo de problema. Si bien no es un punto central, es algo a tener muy en cuenta. Y más si es cuando recién estamos arrancando, que por ahí no somos los más rápidos, no tenemos la velocidad incorporada. O simplemente porque no nos gusta apresurar el servicio que estamos brindando al cliente. Si bien no es que dura sumamente poco la batería de la Philips, es un inconveniente que por ahí desprevenidamente te quedas sin carga en la máquina y vas a tener que esperar a que se cargue. Ahora sí, nos metemos de lleno en los cabezales. Como vemos, por el lado de la afeitadora Philips, tenemos un cabezal desmontable, pero que las cuchillas están integradas dentro del cabezal. Esto no puede entropecer un poco a la hora de limpiarla, ya que nos puede llevar más tiempo. Por el otro lado, en la afeitadora Andis, tenemos también un cabezal desmontable, pero cambia en algo. Y es que cuando sacamos el cabezal, está todo más separado. Tenemos, por un lado nos quedan las láminas, por el otro nos quedan las cuchillas, y por el otro la máquina. Esto es sumamente útil a la hora de limpiarla justamente, porque nos hace el proceso un poco más rápido. Bueno, pero estos son todos puntos complementarios, por así decirlo. Lo verdaderamente importante es el rendimiento y cómo afeitan. Bueno, siendo sincero, y con mucho tiempo de uso en ambas, les digo que son muy pero muy buenas afeitadoras, tanto las Andis como las Philips. Yo creo que dependiendo de qué busques, te podés encantar por una o por otra. Te cuento, la afeitadora Philips es muy buena y cumple muy pero muy bien por lo que sale. No es la afeitadora que más al ras corta, pero deja un poco más corto que la navaja. Su sistema de cabezales redondos, cuando estás nuevos, y por alrededor de 4 meses, 5, lo que yo calculé, que yo la usé a full, cortan excelente y son muy eficaces. Pero a medida que pasa el tiempo, empiezan a dejar pelos sin cortar, y costarle bastante más que antes. La potencia no es el punto más fuerte de esta afeitadora. Si bien cumple muy bien, hay cierto tipo de pelos muy gruesos que le cuesta un poco bastante. Por eso recomiendo pasar navaja antes de utilizar esta afeitadora. Y por último, un punto que para mí es muy importante en todas mis máquinas, es la comodidad al usarlas. Si bien es muy pero muy cómoda para rasurar cuando tenés espacio, como por ejemplo en un Hi-Fate, ya cuando pasamos a espacios más reducidos, como podrían ser un Taper, un Blowout o un Low-Fate, pasa a ser bastante incómoda, ya que por el diseño de los cabezales, requiere un poco más de espacio a la hora de usarla comparada con la Andis o afeitadora de lámina recta. Este punto para mí es muy importante porque puede que nos atrase un poco a la hora de cortar. Pero por esto no deja de ser una increíble opción, por algo la tuve muchísimo tiempo usándola, incluso cuando ya tenía la afeitadora Andis en mi poder. Por otro lado, tenemos la afeitadora Andis, de la más utilizada por la mayoría de los barberos. Es una máquina que se caracteriza por varios aspectos. Uno de ellos es sin duda cómo corta. De las afeitadoras que más al ras recorta sin duda. He tenido la afeitadora Wall, que también es de este tipo de láminas rectas, y cortan muy pero muy al ras las dos. Justamente una de las preguntas que más me hacían era cuál cortaba más al ras. Si la Philips o la Andis. Y sin duda la Andis. Deja un tono blanco súper limpio que te hace resaltar un poco más los desgrados. Algo que me pasaba a mí era que con la afeitadora Philips sentía que los tonos blancos no me quedaban tan limpios como con esta. Y con esta llego a que un degradé me quede completamente en armonía. Que no podía llegar a lograrlo completamente como yo quería con la Philips. Otro punto importante es la potencia. Que es bastante buena. La he probado con muchísimos tipos de cabellos y la verdad que ningún problema. Un punto que para mí no es tan bueno es la durabilidad del cabezal. Ya que comparado con la afeitadora Philips siento que se gasta bastante más rápido. Y en países como Argentina u otros de Latinoamérica que todo está muy caro un gasto que vas a tener frecuentemente es el de recambio de cabezal. Y no te digo que todos los meses lo vas a cambiar pero sí cada cierto tiempo. Y es un gasto que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una afeitadora u otra. Un punto que anteriormente había dicho que también era para mí muy importante es el tema de la comodidad a la hora de utilizar la máquina. Y sin duda este es un aspecto que le gana ampliamente la afeitadora Andis a la Philips. Y me explico. Por el diseño en sí del cabezal que son de láminas es mucho más fácil llegar a espacios más pequeños como si fuera un low fit, un taper, un blow out en la afeitadora Andis que en la Philips. Ya que si nosotros hacemos un movimiento en falso por así decirlo con la afeitadora Philips es mucho más fácil que nos pasemos. Y esto es mucho más complicado en la afeitadora Andis como dije anteriormente por el diseño de láminas rectas. Yo en sí prefiero este porque por ejemplo en la zona de la oreja que por ahí tenemos que mover la oreja un poquito para abajo y pasar la afeitadora en esta zona es mucho más cómodo a trabajar con este tipo de cabezal de láminas. Nada, es un punto que para mí y para muchas otras personas es algo a tener muy pero muy en cuenta. La comodidad ya que son cosas que las vamos a utilizar todos los días y por muchísimo tiempo. Así que es un punto que va a tener muy pero muy en cuenta. Entonces retomando la pregunta con la que habíamos arrancado el video ¿Cuál de las dos afeitadoras es mejor? Es una pregunta sumamente difícil de responder porque como lo vimos a lo largo del video se diferencian en muchísimas cosas y hay ventajas que tiene la Philips por sobre la Andis y ventajas de la Andis por sobre la Philips. Entonces, un punto que puede llegar a resolver esto es el precio. Yo no voy a hablar de precios en concreto sino que voy a decir que la Philips es bastante y por mucho más barata que la Andis. Esto se traduce en que si estás corto de efectivo si necesitas algo para salir del paso si estás recién arrancando y no querés invertir todo tu capital en una afeitadora yo te recomiendo la Philips. ¿Por qué? Porque va a cumplir al 100% lo que vos estás necesitando va a ser una afeitadora confiable y de muy pero muy buena calidad. Tal vez no va a afeitar lo más al ras que se pueda porque si vos querés afeitar muy pero muy al ras andate por una Andis, una Wall, una afeitadora de lámina recta. Pero si lo que vos estás buscando es empezar en el mundo de la afeitadora pasar de navaja a afeitadora eléctrica yo te la recomiendo. Es una muy pero muy buena opción para arrancar. Pero si vos ya estás decidido a invertir un poco más de dinero tenés un poco más de capital te recomiendo que vayas por la Andis, la Wall en fin, distintas afeitadoras de láminas rectas que te van a dar la ventaja de apurar un poco más en el corte es decir, afeitar más al ras tener un poco más de potencia y ya comprarte una máquina que esté dedicada 100% a la valoría anda por la Andis. Así que nada estas serían las ventajas desventajas y diferencias principales entre una afeitadora Andis y una Philips. Esto sería todo agradecería mucho que le des a like que comentes y que te suscribas y no olvides seguirme en Instagram para no perderte nada de lo que subo. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos la próxima.